Oiga, ¿cómo le consta a usted eso? ¿Tiene pruebas? ¿Tiene pruebas de eso? No. ¿Cómo lo puede comprobar, señor? ¿Cómo lo puede comprobar? Pues ahí están tus familiares. ¿Cuáles familiares? De dar dinero para que nos ataque. Yo no tengo familiares en la alcaldía, señor. ¿Cómo usted puede comprobar eso? Vamos a... ¿Alguna manera de comprobar sus dichos, alcalde? Claro, tengo la relación. Ahí estaban sus hermanos y familiares. Yo no tengo hermanos, fíjese, soy hijo único. ¿Qué le parece? ¿Y la familia entonces tiene rojas y serafín? ¿El director jurídico entonces no tiene relación con la diputada general? No, ninguna relación. Yo soy el responsable de nombrar a todos los funcionarios. Ninguna relación tiene. Lo podemos comprobar. ¿No hay nepotismo? No hay nepotismo. Y en todo caso, que el secretario de la Contraloría investigue y pueda emitir los resultados. ¿Ya se reunió con el Contralor? Nosotros no vamos a impedir ninguna investigación. ¿Ya tuvo reunión con el Contralor? El Contralor, si me necesite y me requiere, ahí estaré para aclarar todo. ¿No sería sano que renunciaran a su cargo? No, eso es lo que quieres, pero no. Ni te vamos a dar trabajo a ti. Porque me requieres el dinero. Perdón, no les he pedido. Oiga, no me empuje. ¿Qué le pasa, monseñora? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oye, alcalde, ¿qué te ocurre? ¿Por qué te pones agresivo? No es que agresivo. Ya déjenos sacar la foto. ¿Por qué te pones agresivo, alcalde? Ya déjenos sacar la foto. Ya sé que estás en crisis y necesitas dinero, pero... No, no te pedí dinero y jamás lo pediría la comunidad. Entonces, la red de nepotismo, ¿usted la niega? Rodrigo Rópez Serafino tiene familiares. Nosotros negamos tacantemente, pero la Contraloría está haciendo su trabajo y nosotros esperamos respuestas del Contralor, que en su momento va a dar a conocer todo esto. ¿Ya se reunió con el Contralor? ¿Tiene al menos 10 familiares trabajando ahí? Nosotros creemos que hay muchos jóvenes participativos, comprometidos con el Proyecto Nación y vamos a seguir trabajando en ello. Aunque se acostumbró, pero la pregunta es si... ¿Hay muchos periodistas que reciben para poder atacarnos, entre ellos nuestro amigo Alberto Caimán?